Le queremos dar una excelente noticia a los vallenatos. Hoy, la terminal de transporte recibe la certificación de calidad ISO 9001-2015 de Lincontent. Agradecemos a Simón, agradecemos a Luis Fernando Cuello, gerente de la terminal, a todo su equipo por este esfuerzo. Este es el resultado de un proceso serio. Este es el resultado del compromiso, de la transparencia. Hoy tenemos una de las mejores terminales terrestres, de transporte terrestre en Colombia, la mejor de la región Caribe. Nos debemos sentir alegres, dichosos, afortunados y muy orgullosos. Agradecidos con Dios porque obtener esto no es fácil y obedece a un proceso, obedece a un esfuerzo enorme. Invitamos a todos los ciudadanos a que visiten la terminal de transporte, a que puedan venir a disfrutar de los servicios que presta esta terminal y que se sientan orgullosos. Complacidos de tener aquí a Simón entregándonos este certificado. Yo creo que nuevamente están refrendando ese compromiso por Valledupar y ese compromiso por la terminal de transporte que nosotros asumimos. Nos están refrendando ese buen trabajo que hemos venido realizando desde el año 2016. Y hoy este certificado lo que genera en nuestros clientes, en nuestros usuarios, es confianza. Confianza de que tienen una terminal con unos estándares de calidad bien certificados y que seguimos trabajando día a día por, como lo decía Simón anteriormente, buscar la mejora continua de esta organización.